Esperate Esperen, esperen Váense a la mierda Mira todos estamos juntos Por eso no No puedo creerlo Cuatro Te creo Dios Noo Estás bien Creo que tú Te ves en la mierda Webon Estaba altaviado Tengo un gusano O sea, tengo uno Nada más Uno Uy, no me jodas Veo que le han cargado a los otros No, no, ¿qué hice? ¿Qué hice la puta madre? No 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 miks i believe no pues oye ahora uu vente como se cayo vente como se cayo no se lo retorranzo tío en ese angulo no vas a ser Whistafuck, ay hack hack, dígame que me vieron lo mismo que yo Vamos a Toon, you can do it Este gonzano, todo una indiana, yo concho, se mueve, ¡mira eso! ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡Ahora se muere aquí! ¡Por favor! ¡Que no me come a mí! ¡No! ¡Por favor! ¡Vive! ¡Vive! ¡Esteban! ¡Esteban no! ¡Esteban no! ¡Esteban no! ¡Esteban no! ¡Esteban no! ¡Oh, que bueno! ¡No ت Fujita! ¡No te motions un poco! ¡paced enartet! ¡Peirte!